El CEIP Latalaya es uno de los centros, afortunadamente, con mayor reconocimiento y prestigio gracias a la gran labor que realiza toda su comunidad educativa. El CEIP Latalaya está en un sitio estratégico de crecimiento de la ciudad y eso es algo muy positivo, desde luego para ellos y para todas las familias que han confiado en este centro, la educación de sus hijos, pero también como cualquier centro que se encuentra en una zona de expansión, pues tiene retos y desafíos que afortunadamente hemos podido cubrir con cierta celeridad. La historia comenzó cuando un día en las fiestas del casco antiguo, barriada de San Diego, con el barrio de San Diego, con toda la junta directiva, estábamos celebrando el pregón y las actividades que habían previsto en el centro, se nos acercó una niña que estudia aquí en el centro, que se llama Mar, con una carta que nos decía que los niños pasaban miedo al venir al cole porque pasaban muchos coches y iban muy rápido y tenían miedo de cruzar sin que su vida corría peligro, sin pensar que les podía incluso atropellar algún coche. Pues nos hizo a Cristina y a mí en concreto, porque estábamos juntas en ese acto, reflexionar sobre la importancia que tenía intensificar los recursos de los que dispone el ayuntamiento para crear esos entornos escolares seguros y de ahí salió el primer paso de peatones inteligente de la región de Murcia, que luego han venido algunos más que vamos a instalar, en concreto van a ser 17 los de esta primera partida de 270.000 euros que hemos conseguido la financiación de proyectos diferentes, de convocatorias de proyectos europeos y afortunadamente se ha cubierto ese objetivo. Por un lado, los niños, los que son menores, están mucho más seguros y si vienen acompañados o vienen solos, pues tienen la tranquilidad de que pueden cruzar sin que su vida corra peligro. Al mismo tiempo, toda la comunidad educativa encantada porque era como uno de los flecos, tienen poquitos, pero uno de los flecos y que no dependía de ellos y por supuesto de Lampa, a la que yo quiero agradecer a todos los padres y madres, esa perseverancia y esa constancia a la hora de solicitar los recursos que creen que necesitan sus hijos porque gracias a que nos llegó por distintos frentes y estuvimos implicados desde el primer momento, pues hemos conseguido el objetivo. Y hoy ha sido un acto muy bonito porque que los niños te lo reconozcan y que además de esa manera tan sencilla como un antes y un después antes, me podían atropellar. Ahora voy contento, al cole, feliz, cruzo sin problemas, pues la verdad es que es muy gratificante. Así que muchísimas gracias a todos ellos por luchar por lo que consideran que es justo, pero hacerlo con ese respeto, con esa generosidad, con esa paciencia. Cuando hay necesidades y se tienen que decir, pero también cuando se hacen las cosas bien y cuando hay que agradecer, pues también es necesario de agradecer. Y en este caso ha sido una iniciativa de los críos que querían agradecer mediante dibujo el haber conseguido ese semáforo en tan poco tiempo, que es lo que nos sorprendió un poco de que fuese tan rápido. Y entonces ese es un poco lo que han querido agradecer los niños a todo el ayuntamiento, a la alcaldesa a la cabeza, para que por esa celeridad y por ese recurso tan necesario que teníamos en el centro. Y en cuanto nos pusimos en contacto con Noelia y con Cristina, nos llamaron por teléfono, nos dieron un plazo y, vamos, se cumplió el plazo que no sabíamos, porque era muy poco tiempo, pero se cumplió completamente. Nos escucharon, escucharon a los niños y estamos todos muy agradecidos. Padres, niños ya lo habéis visto esta mañana y genial. Simplemente le queremos dar las gracias por su compromiso y la prontitud con que lo han hecho todos.